Amigos, ¿qué tal? Les saludo en un nuevo vlog. El día de hoy es un vlog bien especial porque nos vamos a ir a una boda. Yo tengo como cuatro años que no voy a una boda, entonces pues ya, ya hacía falta, ¿verdad? Les voy a compartir todo. Ahorita vamos en camino. Como buenos mexicanos vamos tarde. Gracias a acá Laura, gracias a verla ahorita, que no estaba lista. Y aquí va Julio. Él es el conductor designado. El Uber. El Uber. Pero lo bueno de esto es que hoy vamos a ser responsables. La boda va a ser en un hotel y bueno, nos vamos a quedar en el hotel. Así no tenemos que manejar y no corremos riesgos de accidentes, ¿no? Somos jóvenes y tenemos todavía un futuro por vivir. Bien, me vamos en camino a la ceremonia, a la iglesia. Y bueno, ya estamos ansiosos para ver llegar a la novia. Ahorita se van a mentar toda la boda, ¿ok? Ojalá que les guste bien. Ahorita, Dejanira en Laura. ¿Por qué vienen tarde? Oh, we're Mexican, Julio. We're Mexican, Julio. Échenle la culpa. Justo recibe esta salada como prueba de la bendición de Dios y signo de los tiempos que vamos a compartir. ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita van a salir los novios y les vamos a aventar burbujitas. Aquí tengo mis burbujitas. Estas burbujitas, Karina, ¿dónde están? Karina, super listísimos. A ver, aviéntame una burbuja, Karina. Te voy a usar para acá. Muéstrame lo que tienes para dar. Ok, pues ya me va a regalar. No, no sabe soplar, Karina. No, falló. Miren los novios. Miren los novios. Es más difícil que llegar a la boda de Thalia, o sea, todas quieren la foto y el video y no me pela. ¡Vamos a ver el vlog! Ella es la novia, Pable. Pable, Pable. Bella. Llegando al hotel. Chino está aquí. Oh, yo? No. Chino ya llegó. ¿Cómo está? Aquí va a ser la recepción, me imagino. Para la boda. Creo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tenemos una alberca para la noche, después el after party, el jacuzzi. No, no tengo boxes. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos haciendo un tasting que no queremos pregame antes de la boda, pero mi amigo trajo esta madre que no sé qué es. Pero ya anda de grosero mi amigo. Este, lo acabo de probar y sabe a cranberry, cranberry. Aquí planchando para salir bien fabulosos. Allá. Para que vean que los hombres también planchan chingao, no digan que nomás las viejas. También los viejitos. Ok, no puede faltar la selfie. Y este espejo me encanta, porque vean, vean los ojos. Bueno, no sé si se ven. ¡Ay! Se ve mi tarjeta y todo, esperen. Julio, ¿te vas a tomar selfie o no? No, no está. No, no quiere, ya se enojó la diva de la banda. No, no es diva. Veanlos. Easy. A ver, easy. Modélanos. What are you wearing tonight? Calvin Klein. Calvin Klein dice. No. Chino. Oh yeah, Armani. Armani. Yo, la garra, la garra. La garra. Él anda vistiendo de la garra. The garra in the house. Vamos a budget. Budget. And then we have Julio. Y yo de la segunda. Julio, como hoy es Wednesday, él se pone pink. October 3rd es... We're pink. We're pink. Ok, yo llevo grey. And... Queen. Awe. Fíjate, es curioso porque llevo rojo, verde y blanco, como buen mexicano. Pero dándole un toque, you know. Cheers. Cheers to Grey Knight. Cheers, cheers, cheers. Ay, que aburridos somos. Otra vez, otra vez. One, two, three. Cheers. Cheers to Grey Knight. Hey. Manos, un poquito de agua. Pero la gente ya está quiso. Hay que comportarla. Cuando mis amigos pierden el glamour y se dejan todo el... la charola de appetizer para ellos. Eso pasa, muchachos, cuando eres un muerto de hambre, eso pasa. ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas felicidades! Tenemos que tomarnos un chat con los novios porque si no no estuvimos en la boda Jessica y José muchas felicidades y salud estoy muy contenta y muy feliz de que estás aquí con nosotros muchas gracias por invitarme porque esto lo va a ver mucha gente que empiece la pari que están tomando amigas? paloma el clásico clásico, number one go-to siempre, everywhere paloma pero me llamo Priscila tomando fotos en plan modelo tengo que divertirme pero estoy usando mi vestido por un mes tan hermoso tiene que ser todo el dinero voy a ir a trabajar así esa fue tu noche no me acuerdo no me acuerdo mi noche o mi noche? mi noche o mi noche? mi noche o mi noche? me puse bien feo donde vayas mi trago? dame mi drink la vas a tirar de ahí, velo el que me juzga no todos estamos tan feos como tú eh es el que te quiero cuidar es el que me quiere cuidar yo no pagué por eso jajajaja es donde los ruedas se convirtieron ahora ya nos vamos boludo ya se acabo el party es hora de regresar a la realidad anoche estuvo muy intenso la gente no se acuerda de nada mira Christian me pegó uy se me cayó la camisa venimos a desayunar a desayunar alitas alitas y cerveza porque anoche estuvo bien feo tan feo que ni nos acordamos de muchas cosas chino como estuvo la boda? bien feo bien feo no te gusto? no te acuerdas? no te acuerdas? no te acuerdas no te acuerdas? no te acuerdas no te acuerdas? no te acuerdas no te acuerdas me acuerdas Jessica es buena cibes eh sí yo estoy fabuloso no te acuerdas? como? como? aquí estamos we are alive do you remember? no te acuerdas no te acuerdas no se acuerdas como llegó al cuarto no te acuerdas? no 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 mi fiesta estuvo padre no te acuerdas best dancer ever es la que bailo mas muy padre te divertiste? se divirtieron? se divertieron? no te acuerdas no te acuerdas la party caluchia cual party? cual party? cual party que no me acuerdo si me borro la memoria me fui a dormir regresé al party no estuvo bien divertida gracias Jessica y Jose de Casca por hacernos parte de este momento tan importante para usted nos divertimos jajaja